Oh, el cuerpo se ve en tu mente Cuéntame tu vida, cuéntamela toda Dime si eres feliz, si todavía respiro No, el cuerpo se ve en tu mente 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 Y cuidaré de tu alma No es el paso, pero a través del tiempo Poner los sentidos en su vida Poner los temores sin vapor Y otra vez yo para desdoblar Que van a salir del brazo Las esperes con tu corazón Y otra vez yo para desdoblar Y otra vez yo para desdoblar No me importa saber por qué Y otra vez yo para desdoblar Y otra vez yo para desdoblar Las esperes con tu corazón Y otra vez yo para desdoblar 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 Y otra vez yo para desdoblar